La semana pasada comenzó la construcción en nuestra ciudad de un parque turístico. Un parque turístico ubicado en la costanera de nuestra ciudad, lo que en otras ciudades se conoce como Rambla. Es una inversión importante, considerable, 121 millones de pesos. Estamos hablando de más de 3 millones de dólares. Recursos que provienen del BID, en este caso Banco Interamericano de Desarrollo. Es un préstamo no retornable. Recursos también del FDI, Fondo de Desarrollo del Interior. Recursos departamentales aportados por la Intendencia de Salto. De ese trabajo en conjunto es que se concreta el inicio de esta obra. Una empresa local es quien lleva adelante la construcción. 12 meses es lo que va a insumir la construcción de este paseo turístico. Genera o va a ocupar entre 50 y 60 trabajadores, lo cual es importante en este momento. Siempre decimos que la obra pública es generadora de trabajo. Tiene una incidencia directa también sobre parte del sector, algún sector del comercio vinculado. Barracas, por ejemplo, en la medida en que para la ejecución de la obra, para la concreción de este paseo costero, van a ser necesarios insumos y materiales que se van a comprar en plaza, en el comercio local. A esto agregarle que en ese paseo turístico se va a construir un parador, se van a instalar locales comerciales, se va a generar un parquillado para que el salteño o el turista uruguayo o el turista extranjero que venga tenga en esa zona de la costanera un lugar donde apreciar los aterreceres, el río, la costa, la costa argentina. A esto agregarle parrilleros, agregarle canchas para la práctica de distintos deportes.